La China Suárez encendió las redes sociales. Ya sabemos que es una de las mujeres más lindas y envidiadas de la Argentina. Una diosa que sabe lucir cada prenda. Pero así también como la aman, se ha logrado ganar muchas enemigas también del medio. Disfrutó de un hermoso día de pileta junto a sus pequeños hijos. Para ver los hermosos momentos que disfrutó la China Suárez y como lució ese cuerpazo. Quedate con nosotros viendo este video. Hace unas horas la modelo compartió una serie de fotos que enloqueció a todos en las redes sociales. Lejos de estar pendiente de todo lo que dicen de ella, la modelo se dedica a vivir una vida muy relajada. Instalada ya en Buenos Aires con Amancio, Magnolia y Rufina. La actriz vive los mejores momentos y disfruta de su hermosa y pequeña familia. A diferencia de Wanda Nara, la China prefiere no hacer muchas polémicas ni involucrarse con los medios nacionales ni internacionales generando más escándalos. El verano llega y la China es muy fan. Es por eso que decidió compartir varias postales de lo que fue su día a pura pileta y naturaleza. Obvio, siempre con sus hijos y sus mascotas a la par. Con una malla que hace resaltar cada curva de su esbelta figura, una vez más calienta las redes sociales luego de su entrevista con Alejandro Fantino, transmitida por estar más. Super sexy, frente a un espejo, la China posó con piel bronceada que alteró a todos sus seguidores. Pero también hay que decir que llenó de ternura a todos con sus pequeños hijos posando de manera muy tierna. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y no olvides dejar tu comentario. ¡Gracias!